Un merengue en la mañana Sabroso dominicano No me hace bailar mi hermano como una gaita suliana Un merengue en la mañana Sabroso dominicano No me hace bailar mi hermano como esta gaita suliana Mi gaita maracaibera sabrosa Alegre pascueras, sentimiento regional Correcional escuchar Esa música de afuera No la entiendo ni siquiera No la podéis comparar ¡Vamos pueblo! Mi gaita maracaibera sabrosa Alegre pascueras, sentimiento regional Correcional escuchar Esa música de afuera No la entiendo ni siquiera No la podéis comparar Allá quienes incomodan Nuestra música pascueras Y prefieren la de afuera Solo por ir con la moda Allá quienes incomodan Nuestra música pascueras Y prefieren la de afuera Solo por ir con la moda No caminar Mi gaita maracaibera sabrosa Alegre pascueras, sentimiento regional Correcional escuchar Esa música de afuera No la entiendo ni siquiera No la podéis comparar ¡Vamos! Tantas cosas manifiestan No solo es algarabía Lleva al pueblo la alegría Y es su voz en la protesta Tantas cosas manifiestan No solo es algarabía Lleva al pueblo la alegría Y es su voz en la protesta Prefiero cantar ¡Vamos pueblo! Mi gaita maracaibera sabrosa Alegre pascueras, sentimiento regional Correcional escuchar Esa música de afuera No la entiendo ni siquiera No la podéis comparar ¡Vamos! Prefiero cantar Mi gaita maracaibera sabrosa Alegre pascueras, sentimiento regional Correcional escuchar Esa música de afuera No la entiendo ni siquiera No la podéis comparar ¡Vamos! Sí señor ¡Vamos! ¡Alegría! Apúrate corazón Anda barren en ramada Que hay bandera en la ventana Y allí será el parrandón Apúrate corazón Anda barren en ramada Que hay bandera en la ventana Y allí será el parrandón Voy a adornar el saguán Y a matar cuatro gallinas Mi casa ha sido escogida Pusieron bandera blanca Haremos una velada Que dure dos y tres días Voy a adornar el saguán Voy a adornar el saguán ¡Que quede bonito! Mi casa ha sido escogida Pusieron bandera blanca Haremos una velada Haremos una velada Que dure dos y tres días Si vienen a parrandear Bienvenidos a mi casa Y con la negra Tomás La gaita va a comenzar Si vienen a parrandear Bienvenidos a mi casa Y con la negra Tomás La gaita va a comenzar Voy a adornar el saguán ¡Vamos! Y a matar cuatro gallinas Mi casa ha sido escogida Pusieron bandera blanca Haremos una velada Que dure dos y tres días Voy a adornar el saguán ¡Vamos! Y a matar cuatro gallinas Mi casa ha sido escogida Pusieron bandera blanca Haremos una velada Que dure dos y tres días ¡Que bueno es morir ahogado! Tirándose de cabeza En un barril de cerveza Y amanecerá Voy a adornar el saguán Que bueno es morir ahogado Tirándose de cabeza En un barril de cerveza Y amanecer es playa Voy a adornar el saguán Voy a adornar el saguán Y a matar cuatro gallinas Mi casa ha sido escogida Pusieron bandera blanca Haremos una velada Que dure dos y tres días La gaita tradicional En mi verso se destaca Con furro, cuatro y charrasca Y una en rama Pa' cantar La gaita tradicional En mi verso se destaca Con furro, cuatro y charrasca Y una en rama Pa' cantar Voy a adornar el saguán Y a matar cuatro gallinas Mi casa ha sido escogida Pusieron bandera blanca Haremos una velada Que dure dos y tres días Voy a adornar el saguán Voy a adornar el saguán Mi casa ha sido escogida Pusieron bandera blanca Haremos una velada Que dure dos y tres días Si tiene el pecho apretado Y una gripe que asesina Me hizo que darme un parao ¿Con qué? Con flamantiblos y tiene el agua De esta camaca Una cura de valía Para la garganta opaca Igual que el palomadía En cualquier aflicción Que el suriano compre mura A curar la buena altura Algo para luchar la poción Para conseguir la cura Con la más rápida acción Hace cualquier aflicción El suriano compre mura A curar la buena altura Algo para la poción Para conseguir la cura Con la más rápida acción Botes más del paladar Curarla no era proceso Ya que se solía usar Los buches de conllequesos Pal reúna Parchos porosos Para rojera clorato A pulgar un delicioso Coreficas y barato Ante cualquier aflicción El suriano compre mura A curar la buena altura Algo para luchar la poción Para conseguir la cura Con la más rápida acción Ante cualquier aflicción El suriano compre mura A curar la buena altura Algo para luchar la poción Para conseguir la cura Con la más rápida acción Remedios de gran estima Que brindarán solución La caraña, la cabimas El cebolla, el alquilón O mejor la maravilla El galón, el belladona La quinina y el padilla Un cafenol Y a la luna ¡Argente en cualquier aflicción! El suriano compre mura Acude a la buena altura Algo para luchar la poción Para conseguir la cura Con la más rápida acción Ante cualquier aflicción El suriano compre mura Acude a la buena altura Algo para luchar la poción Para conseguir la cura Con la más rápida acción ¡Sí, señor! ¡Los brindos! ¡Los brindos! ¡Los brindos! Y ni te escuché este son Que conduce para ti Y ni te escuché este son Que conduce para ti Pa' que lo bailes aquí Con toda tu sabrosura Tu preciosa criatura Me lo inspiraste a mí, porque si le das aquí, seguro que bailarás Porque si lo haces aquí, seguro que gozarás Y tu figura estará alegre de corazón Bailando este parrando, que mucho te gustará Para el caigo se emociona con su fiesta de sembrina Se escuchan en cada esquina, sus parranderos cantando Y así se van desahogando con su musa tan gaitera Una gaita aquí, una gaita allá, uno me dañala, chiquitira Un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad Una gaita aquí, una gaita allá, uno me dañala, chiquitira Un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad Dame un palito de ron, dice el gaitero al cantar Dame un palito de ron, dice el gaitero al cantar Para poder afinar y aclarar más la garganta Porque aquí cuando se canta, no hay fin para terminar Así es nuestra tradición, Pacueri sensacional Así es nuestra tradición, Pacueri sensacional Que el pueblo de Conce reparto un celo y mucho decoro Guardando como un tesoro, nuestra gaita sin igual Para el caigo se emociona con su fiesta de sembrina Se escucha en cada esquina, sus parranderos cantando Y así se van desahogando con su moza tan gaitera Una gaita aquí, una gaita allá, uno me dañala, chiquitira Un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad Una gaita aquí, una gaita allá, uno me dañala, chiquitira Un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad Pidíte, escuche este son que compuse para ti Pidíte, escuche este son que compuse para ti Pa' que lo bailes aquí Con toda tu sabrosura, tu preciosa criatura Me lo inspiraste a mí Porque si le das aquí, seguro que bailarás Porque si lo haces aquí, seguro que gozarás Y tu figura estará alegre de corazón Bailando este parrandón Que mucho te gustará Para el caigo se emociona con su fiesta de sembrina Se escucha en cada esquina, sus parranderos cantando Y así se van desahogando con su moza tan gaitera Una gaita aquí, una gaita allá, uno me dañala, chiquitira Un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad Una gaita aquí, una gaita allá, uno me dañala, chiquitira Un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad Una gaita aquí, una gaita allá, uno me dañala, chiquitira Un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad Así es Excelente 1980 con la agrupación La Universidad de La Gaita Como canta autor Danilo Enrique Badel, le canta al amor Disfruten de este extraordinario tema Que hasta en Huaracha está, para que sepan Fue muy maluco el disco Porque te quiero es que cautivas mi alma Robas la calma, robas la calma, mi pasión y mi vivir Vierto en dolor y me aferro a resistir Pensando que por tu amor, muchachita dorada, me voy a morir ¿Por qué? Porque te quiero es que cautivas mi alma Robas la calma, mi pasión y mi vivir Vierto en dolor y me aferro a resistir Pensando que por tu amor, muchachita dorada, me voy a morir Me destrozaste el corazón También mataste mi vida Lo que pensé que era una ilusión Fue una pasión desmedida Y nunca me pude imaginar Que siendo como yo he sido De ti me fuese yo a enamorar Pa' que jugaras conmigo Porque te quiero es que cautivas mi alma Robas la calma, mi pasión y mi vivir Vierto en dolor y me aferro a resistir Pensando que por tu amor, muchachita dorada, me voy a morir ¿Por qué? Porque te quiero es que cautivas mi alma Robas la calma, mi pasión y mi vivir Vierto en dolor y me aferro a resistir Pensando que por tu amor, muchachita dorada, me voy a morir No puedo en ti dejar de pensar Y creo que estoy perdido Y creo que estoy perdido Del pecho no te puedo arrancar Por eso es que no te olvido A Dios pido pueda castigar Pues también tengo derecho Y con otro tenga que pagar Lo que conmigo tú has hecho Porque te quiero es que cautivas mi alma Robas la calma, mi pasión y mi vivir Vierto en dolor y me aferro a resistir Pensando que por tu amor, muchachita dorada, me voy a morir ¿Por qué? Porque te quiero es que cautivas mi alma Robas la calma, mi pasión y mi vivir Vierto en dolor y me aferro a resistir Pensando que por tu amor, muchachita dorada, me voy a morir Y creo que no es mucho pedir venganza Pero es muy cierto que de tanto llorar y sufrir Ya casi me encuentro muerto A Dios pido pueda castigar Pues también tengo derecho Y con otro tenga que pagar Lo que conmigo tú has hecho Porque te quiero es que cautivas mi alma Robas la calma, mi pasión y mi vivir Pensando que por tu amor, muchachita dorada, me voy a morir Porque, porque te quiero es que cautivas mi alma Robas la calma, mi pasión y mi vivir Pensando que por tu amor, muchachita dorada, me voy a morir Y ahí tienen a Danielito después de este tema Qué bueno, chico Esa negra bullanguera El sabor lo tiene encima La negrita es tan divina Porque nació cabimera Esa negra bullanguera El sabor lo tiene encima La negrita es tan divina Porque nació cabimera La negra cocoa, coza la gaita caramba Y siempre anda de parranda La negra cocoa, coa La negra populachera Tan buena como cabima Siempre se le va por encima Donde esté la peronera La negra cocoa, coa La negra cocoa, coa Están de parranda, coza Venga y venga así el calor La negra cocoa, coa La negra cocoa, coa Están dándole a la gaita Mucha alegría y sabor La negra cocoa, coa La negra cocoa, coa Están dándole a la gaita Mucha alegría y sabor Brinca salta y se estremece Y no me puedo explicar Nunca se llega a cansar Mi hermano, ¿qué te parece? Brinca salta y se estremece Y no me puedo explicar Nunca se llega a cansar Mi hermano, ¿qué te parece? La negra cocoa, coa O pulachera, tan buena como cabina Siempre se le va por encima Donde esté la peronera La negra cocoa, coa La negra cocoa, coa Están de parranda, coa Venga y venga así el calor La negra cocoa, coa La negra cocoa, coa Están dándole a la gaita Mucha alegría y sabor La negra cocoa, coa La negra cocoa, coa Están de parranda, coa Venga y venga así el calor Yo me la pongo a observar Cuando mueve la cintura Demostrando sabrosura Con su hermoso tongonear Yo me la pongo a observar Cuando mueve la cintura Demostrando sabrosura Con su hermoso tongonear La negra cocoa, coa Con salada y tacaramba Y siempre anda de parranda La negra cocoa, coa La negra coco lachera Tan buena como otra viva Siempre sale bajo encima Donde esté la peronera La negra cocoa, coa La negra cocoa, coa Están de parranda, coa Venga y venga así el calor La negra cocoa, coa La negra cocoa, coa Están dándole a la gaita Mucha alegría y sabor La negra cocoa, coa La negra cocoa, coa La negra cocoa, coa Están de parranda, coa Venga y venga así el calor La noche de mi estación El viejo picot Dejaba oír su melodía Dejaba oír su melodía La madre mía me la cantaba Cuando estaba en formación Luego de las nalgadas Del pecado primario La comadrona del barrio También me la entonaba Pero qué broma Pero qué broma gaitero Nadie te quiere atender Luego de darle a tu pueblo Toda una vida hay que ver Pero te juro que si volviera a nacer Sin pensarlo ni un segundo Gaitero volvería a ser Me estoy poniendo viejo Y solo sé cantar mi gaita Donde consigo empleo Si la experiencia está en mi garganta En sueños de conjuntos En cueros y veradas Andar de trotamundo De velada en velada Pero qué broma gaitero Nadie te quiere atender Luego de darle a tu pueblo Toda una vida hay que ver Pero te juro que si volviera a nacer Sin pensarlo ni un segundo Gaitero volvería a ser Pero qué broma gaitero Nadie te quiere atender Luego de darle a tu pueblo Toda una vida hay que ver Pero te juro que si volviera a nacer Sin pensarlo ni un segundo Gaitero volvería a ser Que misión tan hermosa Le encomendó Dios al gaitero Llevar a toda costa Por sobre todo La gaita el pueblo Si es preciso la vida La vida la daría Por verte siempre erguida Grandiosa gaita mía Pero qué broma gaitero Nadie te quiere atender Luego de darle a tu pueblo Toda una vida hay que ver Pero te juro que si volviera a nacer Sin pensarlo ni un segundo Gaitero volvería a ser Pero qué broma gaitero Nadie te quiere atender Luego de darle a tu pueblo Toda una vida hay que ver Pero te juro que si volviera a nacer Sin pensarlo ni un segundo Gaitero volvería a ser Con este don se nace Y con este don uno se muere La vida te complace Y sin quererlo a veces te hiere El pueblo nos motiva Por el que gaitiamos Por eso el parroquiano Le dio toda una vida Pero qué broma gaitero Nadie te quiere atender Luego de darle a tu pueblo Toda una vida hay que ver Pero te juro que si volviera a nacer Sin pensarlo ni un segundo Gaitero volvería a ser ¡Claro! Pero qué broma gaitero Nadie te quiere atender Luego de darle a tu pueblo Toda una vida hay que ver Pero te juro que si volviera a nacer Sin pensarlo ni un segundo Gaitero volvería a ser A nadie le envidio nada Pues papá Dios todo me lo ha dado Mi familia, mis amigos Y el haber nacido en este estado A nadie le envidio nada Pues papá Dios todo me lo ha dado Mi familia, mis amigos Y el haber nacido en suelo Son para que ibero feliz Porque vivo en barrancao Disfrutando la vida y las cosas buenas Que Dios me ha dado Entre patios y amigos Estoy barrandeando animao Tomándome una fría Yo me siento un hombre afortunao Disfrutando de la vida y las cosas buenas que Dios me ha dado ¡Síguela! ¡Síguela! Como buen maracaibero Yo bailo, bebo y como sabroso Soy un jovial muy guapachoso Y todo el que me quiera lo quiero Soy un maracaibero feliz Soy un maracaibero feliz Porque vivo en barrancao Disfrutando la vida y las cosas buenas que Dios me ha dado Entre patios y amigos Estoy barrandeando animao Tomándome una fría Yo me siento un hombre afortunao Bajo una enramada Y siempre estoy Y un dominó acompañado Jugando bolas que haya Yo me siento un hombre afortunao Disfrutando de la vida y las cosas buenas que Dios me ha dado Bajo una enramada Y siempre estoy Y un dominó acompañado Jugando bolas que haya Yo me siento un hombre afortunao Disfrutando de la vida y las cosas buenas que Dios me ha dado ¡Síguela pelón! Buen amigo y quieren don Amo a mi Dios y a mi linda China Y aunque disfruto la vida Soy muy sentimental y dolor Así digan lo que digan Y adoro nuestra forma de hablar Y ese don tan especial que tiene el Zuliano Dios lo bendiga Para que hay menos feliz porque vivo en barranzao Disfrutando la vida y las cosas buenas que Dios me ha dado Entre patios y amigos Estoy barrandeando animao Tomándome una fría Yo me siento un hombre afortunao Bajo una enramada Y siempre estoy Compañado Jugando a bolas que haya Yo me siento un hombre afortunao Disfrutando de la vida y las cosas buenas que Dios me ha dado Cualquier día en la misa Con mi familia al lado Y al bajar la chinita Yo me siento más que realizado Disfrutando de la vida y las cosas buenas que Dios me ha dado Esas son las cosas buenas ¡Renato Aguirre! ¡Renato Aguirre! ¡Renato Aguirre! ¡Renato Aguirre! ¡Suscríbete al canal! 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 Dale duro a esa piñata que tiene forma de gata Dale con el palo arriba y abajo Que le den, que le den, que le den, que le den, que le den Dale con el palo arriba y abajo Dale duro, deja el desconsuelo Dale a la piñata, tírala pa'l suelo Dale con el palo arriba y abajo Esto es feliz y contento por lo que tiene ya dentro Dale con el palo arriba y abajo Media vuelta pa' allá, otra vuelta pa' acá Y pa' allá, y pa' acá, y pa' acá Dale con el palo arriba y abajo Dale a la piñata, tírala pa'l suelo Chico, no las rompas, caramelitos pa' acá Muchas gracias ¡Añelo a Enrique Baden! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 Gracias.